... Este importante día, anteriores principales del otro lado de distrito de San Antonio, al doctor Víctor Castillo Sánchez, alcalde de la Municipalidad Distrital de Ricardo Pano. ¡Fueros aplausos! ¡Aplausos! Mi más profundo agradecimiento a la señora alcaldesa Evelin por esta designación de apaginar una obra tan importante como es la fealtad de la avenida José Carlos Mariategui del Llano de Unión y Camarga hasta este extraordinario hombreco canchelí. Por ello, manifestante señora alcaldesa, mi agradecimiento, mi gratitud infinito y estamos aquí trayendo el saludo del ministro de Ricardo Palma. Queremos compartir con usted, con su pueblo, con su espíritu, con su comunidad esta inmensa alegría, este avance, este desarrollo que significan estas obras que se están realizando aquí en San Antonio de la provincia de Boraxi. Por ello, mi más profundo agradecimiento a la vez más y decirle después, señora alcaldesa, que siga trabajando con este esfuerzo, que siga trabajando con esa unidad que está demostrando, que siga trabajando usted. Porque tenemos que ser directos, tenemos que ser directos cuando las cosas se hacen bien. Hoy, San Antonio está en el primer lugar en inversión pública en toda la provincia de Boraxi. Hoy, oigan, yo soy alcalde de Ricardo Palma, pero tengo que reconocer cuando las cosas se hacen bien. Tengo que reconocer cuando se está avanzando. Porque cuando un distrito avanza, como San Antonio, avanza también nuestra provincia. Y cuando avanza nuestra provincia, avanza nuestra región. Y cuando avanza una región, también está avanzando el país en conjunto. Por eso, mi reconocimiento a esta labor, mi reconocimiento a esta gestión. Y decirle, señora alcaldesa, que usted no es tan solo de luchar. Tiene a 32 distintos puntos, a toda la provincia de Boraxi y tiene alcalde de Palma. Señora alcaldesa, a la de San Antonio. esta es la forma como se defiende la divinidad es la forma de crear identidad hay que saberlo señores la identidad es un concepto muy complejo pero la identidad está en permanente en permanente construcción no es estático es dinámico y es dinamismo por eso quiero decirle a ustedes señor alcaldesa y a sus pueblos San Antonio, aquí vive San Antonio de la provincia de Salachín que tiene de indicar los palmas a un institutivo que va a salir cuando usted así nos convoque a defender lo que por derecho nos corresponde a todos los barocheanos una vez más agradecerles y a todos ustedes amigos de San Antonio que están aquí en día de hoy que se han reunido el día de hoy para estas importantes inauguraciones del Estado y este hermoso complejo deportivo que tienen ahora y quiero decirles en plan de reconocimiento que este es el mismo complejo más grande que tiene la provincia de Palacirí yo tengo tres periodos de Ricardo Palma me recambió la provincia y es que es el primer complejo de Palacirí y me siento orgulloso de ser maravilloso me siento orgulloso de estar en esta tierra de San Antonio ¡Viva San Antonio! ¡Viva Palacirí! ¡Viva Palacirí! ¡Viva Palacirí! ¡Viva Palacirí! ¡Viva! ¡Viva Palacirí! ¡Viva Palacirí! ¡Viva Palacirí! Gracias por ver el video. Queridos maestros, quiero anunciarles a ustedes que con los directores de todas las instituciones educativas de nuestro distrito, estamos teniendo reuniones periódicas. Y me alegra mucho que hace poco, hace un día, hace horas, hemos estado conversando todos los directores en el Salón Municipal. Y de verdad que me alegra bastante porque es un paso adelante enorme el que vamos a dar cuando los profesores del Monitor Huáscar o los directores del Monitor Huáscar, de Lencinas, de Oslo, de Noé, de La Ronda, del Mariscal Cáceres, de Nuestra Señora del Carmen, de Eusebio Menard, de Cupiche. Entonces, reunidos nosotros el día de ayer, se decidió hacer un plan de desarrollo concertado al 2021, hecho desde las mismas instituciones educativas. Eso va a ser único y singular en nuestro país, en nuestro país, el desarrollo local, hecho desde las instituciones educativas locales. Y para ello, se va a conformar el Comité de Educación Local, que lleve a cabo este plan de desarrollo. Este plan de desarrollo enfocado en educación, en salud y con una cultura de prevención. Y vamos a ser de verdad los únicos. Y hemos dado un paso adelante. Y les he dicho a los directores que cuando nosotros entremos a estas reuniones, a partir de la siguiente reunión, entraremos a las 8 de la mañana o 9 de la mañana y ya no hay hora de salida. Porque quién mejor conoce la realidad local, que no sean los maestros, que no sean los directores. Quién mejor conoce la realidad de su localidad, son los maestros. Y desde ahí vamos a planificar el desarrollo de nuestro distrito al 2021, a nuestro Bicentenario. Ahí es donde queremos soñar, donde queremos, qué es lo que queremos para nuestro distrito. Y desde aquí, trabajar un plan de desarrollo que visualice mucho más allá del distrito. Porque la labor del profesor trasciende el profesorado, trasciende el magisterio. La labor del profesor es apasionamiento. La labor del profesor trasciende lo que puede transmitir un maestro a su discípulo. Es el amor hacia su pueblo. Es el amor hacia el ser humano. Porque nadie como ustedes trabaja con seres humanos. Y por eso, queridos profesores, al ver nosotros esta realidad que impera en nuestro país y al querer desarrollar como debe ser nuestro distrito, hemos querido, gracias a la iniciativa de los directores reunidos, ojo, gracias a la iniciativa de los mismos directores, los representantes de los colegios, hacer pues este plan de desarrollo concertado para que nuestro Bicentenario, Ricardo Palma, sea otro. Para que nuestro Bicentenario, como país, Ricardo Palma demuestre al país que trabajando desde las bases, trabajando desde las escuelas, podemos transformar nuestra sociedad. No hay que esperar que los de arriba cambien. Oigan, nunca van a cambiar. Ya casi 200 años de vida republicana, ¿cuándo cambiaron los de arriba? Hay que obligarlos a cambiar, pero desde abajo, trabajando desde abajo, trabajando desde los pueblos más insignificantes del país. Demostremos que podemos. Hay que demostrarles a aquellos que dicen que saben mucho, que nosotros, que nosotros con voluntad y conociendo nuestra realidad, podemos mejorar nuestra sociedad y podemos vivir como hermanos y podemos mirarnos como hermanos y poder darnos un abrazo y la mano, pero así, sin hipocresías, con sinceridad, con honestidad. Y lo podemos lograr porque hemos logrado el consenso de los actores más importantes de nuestra sociedad, el consenso de todos los directores de Ricardo Palma, el consenso de todas las escuelas públicas y privadas de nuestra localidad. Y estamos en ese camino y vamos a hacerlo. Y el único beneficiado va a ser el pueblo, el único beneficiado va a ser la sociedad, el gran beneficiado de todos va a ser el ser humano, aquel niño, aquel adolescente, aquel joven. Y yo sé que lo podemos hacer. Yo confío en que a junio del 2013, Ricardo Palma tiene que presentar una obra maestra en cuanto a plan de desarrollo, que tiene que ser replicado en muchos distritos y provincias y departamentos y regiones de nuestros países. Hay que trazarnos esa meta porque todos debemos de estar involucrados, ustedes como educadores, nosotros como facilitadores de la educación. Por ello, maestros, hoy más que nunca, de verdad me siento orgulloso de ustedes. Hoy más que nunca, como lo he dicho antes, a pesar de todos sus problemas, hoy más que nunca sigue brillando el glorioso magisterio, el chutec combativo, el chutec combativo, el tolerante, el dialogante, el que propone, el que construye. Por eso, amigos, una vez más le digo a todos ustedes, que de lo más profundo de mi ser, hay que trabajar para que en el 2013 presentemos a la sociedad un paradigma, un ejemplo de plan de desarrollo, con enfoque en educación, en salud, con una cultura de prevención. Amigos maestros, ustedes que nos guían, ustedes que son la piedra fundamental, angular, del desarrollo de nuestra sociedad. A ti te digo, amigo maestro, a ti te digo, querido profesor, sigue en ese camino, sigue en esa senda y seremos grandes como país, como sociedad, como distrito. Por eso, nosotros, el día de hoy, hemos querido agasajarlo como hace 10 años, como en el principio, siempre esperándonos, siempre queriendo que ustedes tengan lo mejor y que la pasen bien. Por eso, este día, el día de hoy, reciban un abrazo fuerte, un abrazo y un apretón de manos fuerte de parte del alcalde de la Municipalidad de Ricardo Palma, de parte del Consejo de Ricardo Palma, de parte del pueblo de Ricardo Palma. A ti, querido maestro, a ti, querido profesor, que la pases bien. Feliz día del maestro, feliz día del maestro de Ricardo Palma, feliz día del maestro de Guarachirí, feliz día del maestro del Perú y del mundo entero. Muchísimas gracias, amigos.